... contra la corrupción del Ministerio Público, Estuardo Ávila, a la licenciada Lisbeth Pérez, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Electorales, a la subcomisaria de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Irene del Rosario Quiroa, al jefe del Departamento de Enlace de Organismos Internacionales del Ministerio de la Defensa, Óscar Secaida, al director de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, Óscar Sagastume, y al director de la Dirección de Análisis Criminal, DAC, Ariel Guerra. Nuevamente agradecemos su presencia, es un gusto que nos acompañen en esta conferencia de prensa, en la cual estamos comunicando a la población guatemalteca las acciones que hemos estado coordinando como parte del Plan de Acción Estratégico Integrado para velar por el estricto cumplimiento de la ley en el marco de la segunda vuelta electoral. A continuación, dejo en el uso de la palabra a la doctora María Consuelo Porra Sargueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Muchas gracias, muy buenas tardes a los señores de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Como siempre, agradezco su presencia en esta conferencia de prensa. Y pueden tragar a la población guatemalteca las acciones que como instituciones estamos desarrollando para garantizar desde nuestras competencias el desarrollo pacífico y en el marco de la ley la segunda vuelta electoral. El objetivo fundamental de todos estos esfuerzos coordinados que hemos desarrollado desde el inicio del proceso electoral entre el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa Nacional, es garantizar y dar certeza a la población guatemalteca que como instituciones estamos velando por el cumplimiento de la ley, el orden y la paz. Durante esta jornada, se realizó una visita a todos los centros de monitoreo en los que se cuentan con delegados del Ministerio Público, como el Centro de Información Nacional del Tribunal Supremo Electoral, el Centro de Monitoreo del Ministerio de la Defensa Nacional y el Centro de Monitoreo del Ministerio de Gobernación. Fue una enorme satisfacción el comprobar la eficiente coordinación que estamos realizando de manera interinstitucional, lo cual, al igual que en la primera vuelta, ha garantizado que cualquier hecho ilícito sea atendido de manera inmediata. Las instituciones continuamos en apresto, atención y coordinación permanente ante cualquier situación. En el caso del Ministerio Público, con el apoyo de más de 5 mil funcionarios, unos con presencia en los 340 municipios del país y unos en la capital, al momento hemos recibido 17 denuncias por distintos delitos que en su oportunidad la licenciada jefa de la Fiscalía les va a pormenorizar los mismos. Y esperamos que en las horas que restan, previo al cierre de los centros de votación, todo transcurra de manera pacífica y en convivencia democrática. A quienes aún no han ejercido su derecho al voto, les invito a que puedan hacerlo y que cualquier acto ilícito del cual tengan conocimiento puedan denunciarlo a través de las vías oficiales, con la certeza que se investigará en estricto cumplimiento a las leyes. Me voy a permitir las incidencias que hasta el momento hemos recibido. Seguido información del 20 de agosto hasta el día de hoy a las 15 horas. Del 19 de agosto a las 8 horas, se aperturó el call center electoral al 20 de agosto de 2023 a las 14 horas. Se registraron 17 denuncias por delitos electorales. Siendo coacción del elector el más recurrente, con cinco casos. Se reportan en los municipios de Guatemala, San Pedro la Laguna, Santiago Atitlán y Sololá. El segundo de los delitos, el de amenazas. Coacción contra la libertad política y fraude al elector. En el call center electorales se han registrado 19 reportes de conflictividad relacionados a traslado de personas, compra de votos, propaganda política. En los municipios de Quiché, Guatemala, La Democracia, Huehuetenango, Quetzaltenango, Morales, Izabal, Panajachel, Sololá, Río Hondo, Zacapa, San Antonio La Paz, El Progreso, entre otros. Según información del monitoreo de medios, se identifica que los indicadores de conflictividad más incidentes son uso de vehículo por personas particulares para el traslado de personas. Y así sucesivamente. Para poder dar el detalle de los delitos, le vamos a solicitar a la licenciada jefe de la fiscalía que les pueda manifestar al respecto. Por favor, licenciada. Gracias, doctora. Buenas tardes. Mucho gusto. Efectivamente, como lo indicó la doctora, se han registrado 17 denuncias por delitos electorales dentro del call center que empezó a funcionar el día de ayer, desde las 8 horas que se aperturó hasta las 14 horas del día de hoy. Se han registrado 17 denuncias y los más recurrentes son amenazas, coacción contra la libertad política y fraude al votante. Se han reportado 19 reportes de conflictividad y han sido aprendidas las siguientes, según fuente de la Policía Nacional Civil, tres personas por coacción contra la libertad política. Estas personas se encontraban obstruyendo en el centro de votación el ingreso a los votantes. Cuatro personas por proselitismo de partidos políticos. Esto quiere decir que ellos sentían en ese momento coacción al elector, ya que lo denunciado es que estaban entregando cupones para después ser canjeados. Esto sucedió en San Antonio La Paz y El Progreso y en Huevotenango. También hay una persona detenida por portación ilegal de arma de fuego. En los municipios de Villacanales, Guatemala, Huevotenango, Joyabaj, El Quiché y San Antonio La Paz, El Progreso, se reportan también incidencias en cuanto a coacción al elector, manifestando a los denunciantes la posible entrega de víveres. Entonces, quiero manifestarle a la población que todos estos reportes y las denuncias que se hacen a través de los medios de comunicación, en su mayoría, desde el día de ayer el Ministerio Público ha tomado acciones dirigiéndose a los lugares en donde se están dando los hechos denunciados con elementos fiscales, así como elementos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Y en ninguno de estos lugares reportados en los medios de comunicación ha sido posible encontrar algún hallazgo sobre estos víveres. Sin embargo, se están atendiendo todas las denuncias y se ha estado monitoreando y verificando en estos lugares alrededor de las sedes de los partidos políticos y de las alcaldías para poder determinar si en algún momento se registran estos hechos. Dentro de los delitos más denunciados está el abuso de autoridad con propósito electoral. Una denuncia, amenazas, dos denuncias, coacción contra las elecciones, una, coacción contra la libertad política, dos denuncias, coacción del elector, cinco, fraude del votante, dos, perjurio, hay uno, tránsito ilegal de personas, turbación del acto eleccionario 1, uso de legítimo documento de identidad 1. En cuanto al tránsito ilegal de personas, esto se denuncia de esta manera, pero en realidad es el hecho del transporte que se está dando de las personas en algunos vehículos particulares, tal como lo manifestó la señora fiscal. Hacer una reiteración al pueblo de Guatemala que se acerque a los centros de votación a ejercer su derecho. Y también a que continúen utilizando los medios establecidos por el Ministerio Público para denunciar cualquier hecho delictivo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Pérez. A continuación dejaremos en el uso de la palabra al secretario contra la corrupción del Ministerio Público, Estuardo Bávila, quien nos dará a conocer las acciones coordinadas que se han desarrollado en esta segunda vuelta electoral. Muy buenas tardes. Para informar a la población guatemalteca que el Ministerio Público sigue trabajando en total coordinación con el Ministerio de la Defensa Nacional y con el Ministerio de Gobernación. Como podrán apreciar en la mesa principal, nos acompañan representantes de estas dos instituciones. De igual manera, tanto en el Ministerio de Gobernación como en el de la Defensa Nacional, existe presencia fiscal. Es decir, tenemos un trabajo coordinado para tomar decisiones en tiempo real, aprovechando la oportunidad de que el Ministerio Público tiene cobertura a nivel nacional, igual que las otras dos instituciones. Comentarles que el plan estratégico integrado para estas elecciones se viene desarrollando de la misma forma que como se vino trabajando durante la primera vuelta electoral. También el Ministerio Público se hace presente en el cuarto de crisis del Tribunal Supremo Electoral. Existen turnos para atender cualquier emergencia que se dé ahí. De igual manera, el Ministerio Público ha estado trabajando días antes, durante y después del evento electoral. Reiteramos que todas las acciones que se están tomando y las denuncias que se vayan presentando se irán resolviendo conforme las investigaciones resulten. También invitar a la población a que pueda utilizar el número del call center, que es 2411-8444, para que pueda presentar sus denuncias. Este es un servicio ininterrumpido que ha tenido el Ministerio Público desde el día de ayer. Va a estar trabajando hoy y también el día de mañana para atender cualquier denuncia. De igual manera, les invitamos para que puedan presentar sus denuncias por medio de la app móvil del Ministerio Público, también por su página institucional y al correo denuncias electorales arroba mp.gov.gt. También indicará a la población que la presencia fiscal continuará en los centros de votación hasta que finalice. Y esto se hace con la idea de poder acercar también la denuncia ciudadana, por lo que invitamos a la población a que cualquier hecho que se presente, pues puedan denunciarlo, ya sea por las vías electrónicas o bien ante la presencia de los fiscales que están en los centros de votación. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ávila. A continuación, damos espacio a las preguntas, si hubiese alguna. Así es, gracias. Buenas tardes, Carla Mejía del Bavisión. Una consulta sobre las amenazas de muerte que habló la magistrada Blanca Alfaro. Ahora se pronunció el presidente de la República también, que al parecer ya se empezó una investigación. No sé qué tiene que decir el Ministerio Público ante esto, porque ella mencionó también sobre que tenía amenazas en el teléfono móvil. No sé si ya pueden dar ustedes alguna respuesta al respecto. Sí, con mucho gusto poderle manifestar que se aperturó denuncia de oficio en el Ministerio Público a través de la declaración que ella generara el día de hoy y está aperturada en la Fiscalía de Delitos Contra Operadores de Justicia por el posible delito de amenazas. Quiero manifestarle que ya se le notificó a ella la apertura de la denuncia y la solicitud que se hiciera por parte del Ministerio Público a las fuerzas de seguridad para que se le pueda brindar inmediatamente la protección de vida, iniciándose pues desde el día de hoy en la investigación correspondiente. Así también quiero manifestarle que en cuanto a la magistrada Palencia, ella ya había presentado denuncia también por el posible delito de amenazas por un hecho que sucedió en el mes de junio. A ella igualmente también ya se le notificó del requerimiento que se hizo a la Policía Nacional Civil para seguridad. En el caso de ella, pues obviamente, como ya tiene aproximadamente tres días de haber sido interpuesta la denuncia, pues la investigación ya ha avanzado considerablemente para poder tener el resultado correspondiente en su momento. ¿Son las únicas dos denuncias que tienen? Por el momento sí, una presentada y una aperturada de oficio. ¿La de junio todavía no hay otro avance al respecto? No, es que por un hecho sucedido en junio, ella recientemente presentó la denuncia, ¿verdad? Hace tres días. Si no estoy mal el día jueves, entonces es por un hecho que le sucedió en junio, ¿verdad? No es que desde junio esté puesta la denuncia hoy, sino que hace unos cuantos días. ¿Cuántas capturas se realizaron hasta el momento, entonces en total? Bueno, vamos a dar la palabra a la licenciada del Ministerio de Gobernación. Gracias. Muy buena tarde a todos. Por instrucciones del señor Ministro de Gobernación, Policía Nacional Civil, ha desplegado al 100% de su personal, de servicio a las comisarías y las divisiones especialistas de esa cuenta que tenemos 43 mil efectivos cubriendo la seguridad de los diferentes centros de votación. De esa cuenta, que a las horas, para las 15 horas, se registra un total de 8 aprehensiones. Muchas gracias, licenciada. Tal como se nos ha informado, como tenemos mesa interinstitucional, pues estamos constantemente comunicándonos. Nos manifestaba la licenciada que 8 en total han sido aprehendidos, 3 por obstrucción al centro de votación, 4 personas por proselitismo de partidos políticos y una por posible portación ilegal de armas de fuego. En los municipios de Villa Canale, Guatemala, Huehuetenango, Joyabá, Quiché y San Antonio La Paz, El Progreso. Eso es, como bien lo decía la licenciada, hasta las 15 horas. Muchas gracias y vamos con la última pregunta. Muy buenas tardes. Yo quisiera saber sobre las denuncias que han interpuesto en este periodo electoral. ¿Cuáles han sido? ¿Cuántas? Y también he notado que hay varios de los observadores del MP en los diferentes puestos de votación. ¿En cuántos puestos de votación hay observadores del MP? ¿Y cuántos han sido desplegados? Muchas gracias. Quisiéramos manifestarle que la organización que el Ministerio Público emprendió tiene varias modalidades. ¿Verdad? Hay personal de incidencias electorales, hay personal que está cubriendo turnos dentro de las fiscalías y agencias, y hay personal designado a los centros de votación. Bueno, nosotros rebasamos los 5 mil funcionarios del Ministerio Público actuando en cuanto al evento electoral. Tal como se llevó a cabo en la primera vuelta, en la segunda vuelta tenemos la misma organización para cubrir efectivamente todas las denuncias que puedan generarse o realmente las denuncias que puedan aperturar de conformidad con la presencia que tenemos en los centros de votación. En cuanto realmente a todas las denuncias del evento electoral en su primera y en su segunda vuelta, le vamos a dar la palabra a la licenciada Lidbe para que más o menos ella nos indique la cantidad de denuncias que hemos recibido de la primera vuelta y actualmente de la segunda. Por favor, Luis Lidbe. Gracias. Durante todo el proceso electoral se han recibido aproximadamente mil denuncias. Muchas de estas, más de 400 denuncias, se recibieron el día de las elecciones, en la primera vuelta, y luego se fueron recepcionando más denuncias. Algunas denuncias están siendo conocidas por las diferentes fiscalías a nivel nacional. El día del 19 de agosto, que se aperturó el call center, hasta el día de hoy a las 14 horas, se han registrado 17 denuncias por delitos electorales, siendo los más recurrentes el de coacción al elector. Es el más incidente con cinco casos y se reportan en los municipios de Guatemala, San Pedro La Laguna, Santiago Atitlán y Sololá, seguido de los delitos de amenazas, coacción contra la libertad política y fraude al votante. En el call center que está instalado, también se han registrado 19 reportes de conflictividad relacionados al traslado de personas, a la compra de votos y la propaganda política en los municipios de Quiché, Guatemala, La Democracia, Huegotenango, Quixaltenango, Morales, Izabal, Panajachel, Sololá, Río Hondo, Zacapa, San Antonio La Paz, El Progreso, entre otros. Según la información de monitoreo de medios, se identifica que los indicadores de conflictividad más incidentes son uso de vehículo por personas particulares para el traslado de personas, siendo estos siete reportes, entrega de alimentos, de los cuales hay seis reportes, amenazas e intimidaciones, siendo los lugares más incidentes en los municipios de San José del Golfo y de Guatemala, de estos reportes. Muchas gracias, licenciada Lisbeth. Y de esta manera llegamos al final de la conferencia de prensa. Agradecemos a la señora Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, a las señoras y señores funcionarios, a los medios de comunicación por su presencia y que nos siguieron por las redes sociales. Que tengan un feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.